¡Hola! ¡Él es Alex Bueno! ¡Hola! 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 No te sientas así, no te quise ofender Pues tú fue mi intención Solo hablé por mi corazón Es muy claro que tú nada sientes por mí Yo lo entiendo, está bien Pero quiero decirte antes de partir Que a donde vayas vas a encontrarte Alguien y dinoso que lleve palabras románticas A donde vayas, tarde o temprano Tocará a alguien tu mano y un beso le pedirás Con tu mirar Y entonces puedes comprender Lo que has sentido por ti Querrás que no se ría más el río No causar tan solo lástima Y entonces tú lo pensarás Siente el mismo amor por ti Si aciertas tú por fin serás feliz Pero si no entra un canto pensarás en mí Es muy claro que tú nada sientes por mí Yo lo entiendo, está bien Pero quiero decirte antes de partir Que a donde vayas vas a encontrarte Alguien y dinoso que lleve palabras románticas A donde vayas, tarde o temprano Tocará a alguien tu mano y un beso le pedirás Con tu mirar Con tu mirar Entonces vas a comprender Con tu mirar Como Merengue Para ti salca Si Pero lo sabe bailar Ayu mio Entonces vas a comprender Lo que has sentido por ti Querrás que no se ría más el río No causar tan solo lástima Entonces solo pensarás Si siente el mismo amor por ti Si aciertas tú por fin serás feliz Pero si no entra un canto pensarás en mí Eh Cuidado Si Uepa Retier Gracias a los que estaban bailando mi música Eh Si Gracias Ahí si bailaron Eh Bueno 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 Pero lo bailaron muy bien Quiero saludar a la reina Mírala ahí Un aplauso para la reina de las fiestas patronales Eh Jeje Gracias Que Ay Vamos Nunca me pidas que yo la olvide Porque no puedo No lo concibe mi corazón Mejor me muero Que busque otra que bella Hay tanta tristeza Es imposible porque tu amor Ya no me interesa Gotas de pena de mis ojos brotarán Si no me río, si no me vuelvo a mirar Si no me desprecias y no puedo más pensar En su boca tierna Gotas de pena como ríos brotarán El miedo de mi alma lo bella es maravilla Gotas de pena voy a derramar A derramar ¿Qué voy a hacer si me olvido? Ay, si la perdí Si se marchó, oh pobre de mí Derramaré gotas de pena ¿Qué voy a hacer sin el clamor de su reír? Su dulce voz, su cruel partir Me dejarán gotas de pena Ahí Suename ese bongón Ahí Mira que lindo baila la doñita, eh Ay, papá Epa Ay, Dios mío, báilalo Hey Hey Oh Vamos Ay, Dios mío Saca Come on Que busque otra que de ella No hay tanta tristeza Es imposible Es imposible Porque su amor No me interesa Gotas de pena de mis ojos brotarán Si no me miras y no la vuelvo a mirar Si me desprecias y no puedo más besar Su boca tierna Hey Gotas de pena como ríos brotarán Pero mi alma no de ella es para mundial Es imposible Que las voy a derramar A derramar Ay, qué voy a hacer Si me olvido Ay, si la perdí Si se marchó Oh, pobre de mí Derramaré gotas de pena ¿Qué voy a hacer sin el clamor de su reír? Su voz Su voz Su cruel partir Me dejarán gotas de pena Ay, ay Gotas de pena Ay, 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 ay Gotas de pena Toda lluvia brotará Gotas de pena Si no te dejas amar Gotas de pena Voy a llorar, voy a llorar Gotas de pena Gotita de pena Gotas de pena Si no tengo tu cariño Gotas de pena Ay, 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 ay Gotas de pena Que voy a llorar Gotas de pena Aquí en Salca Gotas de pena Aquí en Salca Gotas de pena Voy a llorar, voy a llorar, voy a llorar, voy a llorar, voy a llorar Gotas de pena Gotita de pena, gotas de pena, gotita de pena, gotas de pena, aquí en Salcán, gotas de pena, yo voy a llorar, gotas de pena, gotas de pena. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Thank you! ¡Gracias! ¡Pero qué bien bailan, eh! ¡Como! ¡Cuidado! ¡Dale la vuelta, dale la vuelta! ¡Adiós mío! Hoy te he visto con tu libro caminando y tu carita de coqueta, gota y alas de mi amor. Tú sonríes y me da que al mirarte, solo porque estoy sufriendo, gota y alas de mi amor. ¡Ranta encanta! ¡Como! Hoy te he visto con tu libro caminando y tu carita de coqueta, gota y alas de mi amor. Tú sonríes y me da que al mirarte, solo porque estoy sufriendo, gota y alas de mi amor. Tú sonríes y me da que al mirarte, sociedad, doni la vuelta, kindernas de mi amor. Güey! Tú, 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 tú. ¡Come on! Hoy te he visto con tu libro caminando Y tu carita de cosqueta coleyada de mi amor Y tus sonríes sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo coleyada de mi amor Hoy te he visto con tu libro caminando Y tu carita de cosqueta coleyada de mi amor Y tus sonríes sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo coleyada de mi amor Y tu carita de cosqueta coleyada de mi amor Hoy te he visto con tu carita coleyada de mi amor Y tu carita de cosqueta coleyada de mi amor Y tu carita de ficou con tu carita scientific Y tu carita cancelled coleyada de mi amor Y tu carita de cosqueta coleyada de mi amor erejala 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 ¿CÓMO? pero usted va頓 en lindo merengue y gracias por bailar lamerengue y gracias por bailar merengue ¡Adiós mío! ¿Cómo te extraño, mi amor, por qué será? Me falta todo en la vida si no estás ¿Cómo te extraño, mi amor, por qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Ese término te lleva hasta el final Donde algún día mi amor me encontrará Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensado en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón ¡Vamos! ¡Baila el calca! ¡Bien! 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 Cómo te extraño mi amor, ¿por qué serás? Me falta todo en la vida si no estás Cómo te extraño mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay, amor divino, ¿cuánto tienes que volver a mí? A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Si el destino me lleva hasta el final Y aunque algún día mi amor te encontrarán Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí El dolor me fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, verte y besarte Y entregarte todo mi corazón ¡Ayú, mío! ¡Ven! ¡Ven, baronita! ¡Ven! ¡Ay, amor divino! El dolor que por ti lo soporto, porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, beberte y besarte, de pegarte todo mi corazón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué cara más bonita yo quisiera enamorarla, qué cara más bonita yo se deja enamorar ¡Qué cara más bonita yo quisiera enamorarla, qué cara más bonita yo quisiera enamorarla! ¡Qué cara más bonita yo quisiera enamorarla, qué cara más bonita yo quisiera enamorarla, qué cara más bonita yo se deja enamorarla ¡Ay! ¡Pero qué linda! ¡Pero qué linda! ¡Qué... ¡Gracias! ¡Gracias! La radio está tocando mi canción Y yo estoy solo en la brisa de un canfín Para la verdad que estoy en el deber Pensar que mi amor Me dudas en que caminé Mientras la guía no dejaba de caer Y los corredores recordando mi amor Y dulce amor ayer Dime, ¿en quién estabas pensando? ¿Con quién estarás soñando? ¿Quién puede pegar de amor? Dime, quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber más de ti ¡Ay, veré! ¡Ven, veré! ¡Ven, veré! ¡Ven! La radio está tocando mi canción Y yo estoy solo en la brisa de un canfín Para la verdad que estoy en el deber Pensar que mi amor Me dudas en que vuelvo a vivir Mientras la guía no dejaba de caer Y los corredores recordando mi amor Y los corredores recordando mi canción Y los corredores recordando mi canción Dime, ¿en quién estarás pensando? ¡Ven, veré! ¿Con quién estarás soñando? ¿Qué fue lo que me tengas de amor? Dime, quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber más de ti ¡Ay! ¡Vamos! ¡Claro que sabor! 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 La sombra que refleja mi alma, me duele aceptarlo, mi corazón te llama Qué difícil es vivir lo que yo estoy viviendo, rompiste el encanto que de nuestro amor trataba Sueños que juramos no derrumbar por nada, tú los derrumbaste y yo quedé atrapado en ellos Yo sé que a vos me quieres, permanezco en tu vida, te vienes a explicarme lo que tanto me duele A mí también me duele porque tú eres mi vida, si quieres desahogarte, me busco un confidente Porque el corazón no se puede olvidar, porque mi dolor no se puede borrar, tan solo porque tú me olvidas Perdóname, perdóname Porque el corazón no se puede olvidar, porque mi dolor no se puede borrar, tan solo porque tú Me pidas perdóname Y así tan fácil lo es Y así tan fácil lo es Porque el corazón no se puede olvidar, porque mi dolor no se puede borrar, tan solo porque tú me pidas Perdóname Perdóname Porque el corazón no se puede olvidar, porque mi dolor no se puede borrar, tan solo porque tú me pidas Perdóname Gracias Gracias Sí Ahí es que le gusta Salcajá, eh La conocí una tarde, apareció la primavera, cuando sale la luna, mi pensamiento está con ella La niña de mi sueño, ella es la dueña de mi vida, quisiera ser la sombra de la compañería Yo creo que mi dolor no se puede borrar, no se puede borrar, pero no se cómo decirle, que la quiero me muero por ella y hasta del aire que respirar tengo celos Yo quisiera decirle que la quiero y me da miedo lo que ella pensará Porque su amor para mí es como un sueño, quisiera verlo hecho realidad Yo quisiera decirle que la quiero y me da miedo lo que ella pensará Porque su amor para mí es como un sueño, quisiera verlo hecho realidad Como una amapola entran los cristales verdes y las flores del campo todas en mi vía le tienen A los bares y al río les voy a contar mi pena Ellos son mis amigos y cantándole os suena Ay me muero por ella pero no sé cómo decirle que la quiero y me muero por ella Y hasta del aire que respira tengo celos Yo quisiera decirle que la quiero y me da miedo lo que ella pensará Porque su amor para mí es como un sueño, quisiera verlo hecho realidad Yo quisiera decirle que la quiero y me da miedo lo que ella pensará Porque su amor para mí es como un sueño, quisiera verlo hecho realidad ¿Qué prefieres? Sí ¡Vamos! 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 Yo quisiera decirle que la quiero y me da miedo lo que ella pensará Porque su amor para mí es como un sueño, quisiera verlo hecho realidad Yo quisiera decirle que la quiero y me da miedo lo que ella pensará Porque su amor para mí es como un sueño, quisiera verlo hecho realidad Que cierre hueva ¡Sí! ¡Año mío! ¡Gracias por ver! Gracias, mi gente de Salcajá, ¿eh? Están bailando, ¿eh? Esa doñita no es fácil bailando, ¿eh? ¡Ay, papá! Yo te aplaudo, qué energía, ¿eh? Dios la bendiga, ¿eh? Siento tu mano fría correr despacio sobre mi piel Y tu mecho, tu mecho, de eso ves Olvido los bronches que imaginé Vente conmigo al huerto Que están las rosas queriendo ver La promesa que has roto para volver Y así creer lo que les conté Dije que te quería Toda nada en el mundo Que seguía tus pasos, tu caminar Como un loco en seno, un señor Con la puerta abierta de par en par Par en par Que tenía en penumbra Tu rincón en aquel salón Con tus cubiertos y tu canción Y con tus flores Llegué el arroz Siento tu mano tibia Que palmo a palmo besa mi piel Y mis brazos se irreglan hoy como ayer De vez que todo día vuelvo a creer Vente conmigo al huerto Que hay una marca en el malecón Con mi nombre pintado secando al sol Con tu nombre grabado junto al timón Sabes que te quiero Como a nada en el mundo Que seguía tus pasos, tu caminar Como un loco en seno, desde mi hogar Con la puerta abierta de par en par De par en par Que tenía en penumbra Tu rincón en aquel salón Con tus cubiertos y tu canción Y con tus flores en el arroz Eh, ahí, cuidado ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Quiero abrazarte tanto con mis sentidos Con tanto amor Que no haya más sonido que el de mi voz Y mi muerte en el tuyo a continuación Y andaré en la tierra Como un romero buscando a Dios Y detrás mi regazo, mi comprensión De una casa pequeña para los dos ¡Ay, Dios mío! Lo que amenazaron Sabes que te quiero Como a nada en el mundo Que seguía tus pasos, tu caminar Como un loco en seno, desde mi hogar Con la puerta abierta de par en par Y par en par Que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón Con tus cubiertos y tu canción Y con tus flores en el arroz ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Gracias, gracias mi gente, gracias Bueno, me han pedido tanto este tema Que yo les voy a pedir a ustedes Solamente que lo bailen Usted, doña, usted no ha bailado usted Pero este lo van a bailar, tú verás Los quiero mucho, Salcaja Espero volver pronto Para disfrutarlos a ustedes En realidad Los quiero mucho Y gracias por ese cariño que me han brindado Y a la banda que estaba tocando también Ustedes son bien cariñosos Y eso se lleva siempre en el corazón ¿Ok? Los quiero mucho Y nos vemos Que aún le puede amar Que sin ella no puedo vivir ¡Ay, Dios! Que vuelva Que vuelva Que vuelva Gracias mi gente, los quiero mucho Gracias por ese coro Muchas bendiciones Buenas noches Buenas noches Hasta yo Buenas noches Y queden con Dios Gracias Los quiero mucho Los quiero mucho No le dicen en mi país No le dicen en mi país A esa otra Le decimos Ñapa Una ñapa Ñapa Así es que decimos Así es que decimos nosotros Bueno De todas maneras De todas maneras Quiero que sepan que los quiero mucho En realidad Espero volver pronto Para disfrutármelo Para disfrutármelo Yo a ustedes Yo a ustedes ¡Vamos! ¡Baila los alcajá! ¡Ay, Dios mío! Querida Cada momento de mi vida Yo pienso en ti más cada día Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Por ella Querida No me ha sanado Mi herida Te extraño y lloro todavía Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Por ella Querida Y el semiso Lo muere Ya te cuento La ley del tiempo es creer Y lo pasado yo sí Venga mi soledad Que no me sienta nada bien No me sienta nada bien Dime cuando tú Dime cuando tú Dime cuando tú Dime cuando tú No me sienta nada bien La ley del tiempo es creer Mi soledad No me sienta nada bien Yo es que no me sienta nada bien Pero yo les hechos No me sienta nada bien Simple y lloro Sienta nada bien Y yo la lloro No me sienta nada bien Yo les hechos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video